Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de expareja, tercera semana de marzo, en este caso te tocó a vos Géminis. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando los arcanos mayores egipcios, Tarot Rider White Rosacruz, sacamos dos consejos del tarot o Yosen, y por último un consejo del tarot de Lenormand. Como siempre digo, Géminis, conectá con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, con lo que se adecua a vos, y lo demás vuelve al universo porque es para otro Geminiano o Geminiano. Te recomiendo que veas el vídeo de la quincena, no, de la semana pasada, lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son claramente Géminis, este vídeo es para vos. Vamos a comenzar. Ok, no sé qué le pasa a las cartas que quedan ahí, no quieren salir, ahí va. Vamos a empezar. Qué siente, qué piensa, qué hará al respecto. Explosiva, las cartas están, Géminis, eh. Bien. Voy a sacar esta primero que me llama la atención. Qué siente. Qué piensa. Ok. Y qué hará al respecto. Muy bien. Vamos a sacar ahora las Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Actives la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. O cuando subo el vídeo de la próxima semana, Géminis. Compartí este vídeo a algún Geminiano o Geminiana que conozcas. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Bien. Ok, Géminis. Vamos a empezar. ¿Qué siente? Dos veces el emperador. Va a ser la energía predominante de esta lectura. ¿Qué piensa? Ok. ¿Qué hará al respecto? Mucha torre para esta semana, para los signos, eh. La palabra solta es, creo que, el consejo de la semana. Ok, acá están las cartas. Chequeamos que se vean bien. Perfecto. Secaremos dos consejos, que yo sé. ¿Qué hará al respecto? Ok. La plenitud. Ahora vamos a poner acá. Plenitud. Y compartir. Muy bien. Secaremos ahora un consejo de la norma. La niña. Muy bien. Bueno, Géminis, vamos a ver la energía predominante de la lectura. Después decimos los signos involucrados. Y, bueno, comenzamos con las preguntas, ¿sí? Ok, Géminis. Como dije antes, salió dos veces el arcano mayor del emperador. Y es un arcano mayor que nos habla mucho sobre el ego de una persona. O sobre, quizás, una aptitud o una manera de ver las cosas muy cerrada. O quizás una persona que en este momento está muy orgullosa. Que, bueno, claramente no quiere dar el brazo a torcer. Entonces, donde, bueno, sus pensamientos son cerrados, ¿sí? Así que yo creo que la lectura viene por ese lado. Igualmente salieron un montón de cartas que vamos a explicar. Bien. Los signos involucrados, Géminis, son... Ok. Bueno, cáncer, acuario, piscis, leo, sagitario, capricornio. Serían los signos. Igualmente, con que sea Géminis, ya esta lectura es para vos, ¿sí? Ok. Bueno, en cuanto al área de los sentimientos, me sale el arcano mayor del emperatriz. Claramente, sos el eje de sus sentimientos, ¿sí? Claramente, recuerdo que si te sentís muy identificado o identificada con esta lectura, también puede ser una lectura espejo, ¿ok? Entonces, la emperatriz se habla mucho de una persona muy influyente. De una persona que claramente tiene una palabra que deja señal, que deja marca, ¿sí? Y esta persona es muy influyente. Yo creo que influye mucho en vos o en los demás. Bueno, en todas las personas que conoce prácticamente. Un poder atracción muy grande. Donde, bueno, habla mucho sobre eso, sobre que su corazón está totalmente comprometido, comprometida. Pero más que nada porque está deslumbrado o deslumbrada por vos, ¿sí? Porque ve que, bueno, claramente sos una persona que atraes las miradas de mucha gente y, bueno, quiere tenerte para él o para ella. También habla mucho sobre querer ser el líder o la líder de la relación, ¿sí? Donde, más allá de la situación que hayan vivido, esta persona no puede dejar todavía, no puede dar el brazo a torcer, ¿sí? No sé si acá hay un tema de celos, pero de celos ya que son totalmente injustificados o reproches constantes, pero esta persona sigue aún cerrada o cerrado de poder ver las cosas de otra perspectiva, ¿sí? Me sale en el área de los sentimientos un montón de copas, reina de copas, nueve de copas, dos de copas. ¿Qué pasa? Estas copas que están invertidas podría hacer que esta persona claramente, gran parte de su ser diga, todavía no es el momento, me niego aún a entregar mis sentimientos. Pero su corazón solamente tiene esta dirección, que en algún momento el amor sea recíproco, que se puedan entregar las copas de los sentimientos uno al otro, entregándose lealtad, amor, unión, una pareja estable. Ese es su propósito, es su proyecto, no va a dar el brazo a torcer, va a seguir con ese pensamiento, ese sentimiento y ese corazón súper involucrado. En cuanto a los pensamientos, me sale la sacerdotisa, claramente, sos su único, su number one pensamiento, o sea, sos el pensamiento central de su vida. Le atraves muchísimo, le gustás muchísimo como hombre, como mujer. Sos su pilar, me sale el seis de oro, se habla mucho de las ganas que tiene de compartir todo lo que tiene con vos. Claramente, me sale el cinco de abastos, quiere celebrar una vida juntos. Quiere pasar un buen momento. Habla mucho de eso, del compartir. Bueno, acá está la carta que sale de compartir hoy, yo sé, pero sacando esa carta, habla mucho de ya no querer estar más solo, más sola. Querer compartir sus riquezas con vos, todo lo que cosechó hasta ahora. Poder decir, bueno, las cosas ahora son de manera diferente, disfrutamos la vida. Ok, o sea, pensamientos totalmente alineados hacia tu vida. En cuanto a las acciones a futuros Géminis, me sale el emperador, la torre, rey de espadas invertido y la reina de bastos invertidos. Es una persona que es muy contradictoria, porque por una parte sigue teniendo los mismos pensamientos, los mismos, sí, yo creo que es una idea muy marcada de lo que quiere y no quiere dar el brazo a torcer. Pero por otro lado, sabe que va a tener que cambiar un poco ese pensamiento. Más con vos, que no sos una persona cerrada, que sos una persona libre. Entonces, es como que, bueno, es una contradicción. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona dice, bueno, si yo no suelto y no saco estos pensamientos tan arcaicos, estos pensamientos cerrados, por eso anteriormente dije que quizás sea un tema de celos, de celos obsesivos, ¿no? Creo que ya es momento de que si estás atravesando una situación así, pongas punto final. No la persona, la situación, que hagas un sacrificio, que dejes eso fuera de tu vida. Los celos injustificados. En realidad, los celos en sí traen un nivel de toxicidad que envenena tu cuerpo. Actitudes futuras. No sale nada bueno de eso. Nada. Entonces, Géminis, hablamos acá de una persona que está luchando con su ego, está luchando con sus pensamientos, está luchando con lo que sabe de la vida, con lo que conoce constantemente. Pero sabe que si esto no lo cambia, no te recupera. Lo sabe. Lo sabe. Es como que está atravesando una situación de introspección, Géminis. En las cartas de suyo se me sale compartir y plenitud, que son los deseos que tiene esta persona del corazón. Compartir su vida, todo lo que tiene. Otorgarte la plenitud, lo que necesites, te lo va a dar. Claramente la plenitud la tiene que tener uno mismo, ¿no? Con las actitudes y amarse a uno mismo y lograr sentirse bien con la vida que uno tiene sin necesidad de estar dependiendo de otra persona. Pero esa persona te va a dar todo. No tiene problemas. Si surge una oportunidad, eso es lo que voy a decirte ahora. Me estaba quedando, me había olvidado de eso. Acciones a futuro, que fue lo último que leí. Yo no veo mucho movimiento a esta persona realmente. Las cartas de movimiento me salieron invertidas. Yo creo que esta persona está esperando más que nada que vos hagas algo. Está como sentado ahí, diciendo, bueno, si la amo, lo amo, pero tiene que venir él o ella a mí. Esa es la impresión que tengo en esta lectura. Esa es la impresión. Como que está ahora en un estado cómodo, cómoda, sabiendo que en cualquier momento vos vas a aparecer. Viene por ese lado. Y bueno, dejando que las cosas fluyan. Así que, bueno, eso obviamente, Géminis, analiza si te conviene en este momento aparecer o no. Carta la norma a la niña. Habla mucho sobre las relaciones amorosas, sobre la picardía de esa relación, sobre el tema de la inmadurez, más que nada. Habla mucho sobre los problemas que vinieron a la relación por un carácter muy efervescente. Y por un enfoque de la vida así como medio descarado, yo diría. Entonces, lo que me doy cuenta con esta carta, por la lectura, es momento de empezar a evaluar la situación de una manera más madura, yo creo. Acá es dar o recibir. Pero de manera recíproca. Dar y recibir de manera recíproca. Con equilibrio. Si no hay equilibrio, esta relación está destinada al fracaso. Es algo que tiene que equilibrarse totalmente. Porque las ganas están, los pensamientos constantes. Pero la acción no está, porque esta persona siente que dio demasiado. Entonces, necesita ahora ver de tu parte. ¿Sí? Bueno, Géminis, dejame en los comentarios qué opinaste de esta lectura. Abajo del video tenés la opción de hacerlo. Mientras que sea con buena onda, claramente. Lo dejo en el canal, en el chat. Si no, lo borro enseguida. No quiero mala onda en mi canal. Géminis, me encantó tu lectura. Tenés paciencia. Analizá si querés dar señales de vida a esta persona. En este momento, como te dije, está ahí esperando ver tu reacción. Siente que dio demasiado. Quiere una reciprocidad de tu parte, Géminis. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese súper like. Y nos vemos muy prontito en el próximo video de Expareja. Tercera semana de marzo. Hasta luego.